... ...era una tarea difícil la de alzarse con el Premio Planeta en esta edición... ...ya que la participación ha sido altísima... ...528 obras se han presentado a concurso... ...pero ya hay ganador... ...y ese no es otro que el escritor don Ostearra, Fernando Sabater... ...con su obra La Hermandad de la Buena Suerte... ...Sabater, que tiene en su haber 45 libros e incontables artículos periodísticos... ...se mostraba agradecido y recibía un cadenoso aplauso del público... ...Sabater, que ya había sido finalista de estos premios en 1993... ...con el Jardín de las Dudas... ...se hace ahora con el primer premio que había presentado al concurso... ...como La Curva del Pardo y bajo el pseudónimo de Patricio... ...su obra de ficción narra la historia de un hombre rico... ...que contrata a unos mercenarios... ...para encontrar a alguien que ha desaparecido... ...el segundo caramelo de la noche... ...era para la escritora castellano-manchega Ángela Balbey... ...que ha quedado finalista con la obra Muerte entre Poetas... ...que había presentado bajo el pseudónimo de Barsler... ...como La Inocencia de los Bárbaros. ...que parecen como un huevo o una castaña las dos novelas... ...son muy distintas. Un año más en la ceremonia literaria presidida por la infanta Cristina... ...no faltaban rostros conocidos como el presidente del grupo Planeta... ...José Manuel Lara, Boris Isaguirre, Ana María Matute... ...o Fernando Sbar, entre muchos otros. ...ya muy tempranito hemos vuelto a empezar... ...me parece que estoy todavía así soñando... ...yo a ver si ahora este fin de semana ya empiezo a llevar una vida normal... ...y a pensar un poco sobre lo que me ha ocurrido... ...pero en fin, contento, feliz caso contento. Yo me encuentro estupendamente soñando, como dice Fernando... ...y esperando que dure, que dure mucho el sueño. Yo, cuando la primera vez, cuando tenía 20, 21 años... ...me echaron, una de las veces, muchas veces que me han echado de la universidad... ...me echaron entonces, yo me encontré... ...entonces estaba recién casado, sin dinero, sin nada... ...y me fui a un periódico donde trabajaba un amigo mío... ...y le dije que quería que, bueno, quería trabajar para ganarme la vida, ¿no? Y entonces me dijo, ¿qué quieres escribir? Y yo le dije, pues bueno, yo solo entiendo de caballos de caballos... ...yo puedo haceros la crónica. Y me dijo, no, eso ya hay un señor que lo ha llevado hace muchos años... ...entonces me dije, bueno, pues entonces haré crítica de libros de filosofía... ...y entonces así me pasé a la filosofía... ...pero si llegas tan libre en el puesto de crónica de caballos... ...me voy a dar el caballos de caballos siempre... ...que es lo que me ha gustado siempre... ...que ahora pues he vuelto un poco por mis fueros. No, al más impuro estilo Agatha Christie... ...porque en realidad es un homenaje que yo me doy... ...a la salud de Agatha Christie... ...no es realmente una novela al uso... ...aunque tiene, por supuesto, cumple los requisitos mínimos del género... ...pero creo que es una novela que se puede leer ya con otros ojos... ...mucho más modernos. ...mucho más modernos. ...mucho más modernos. ...mucho más moderno. ...mucho más moderno. ... suau.